¿Quieres cambiar la contraseña de tu cuenta de Miravía pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra cuenta de Miravía y pues vamos a la aplicación o si estáis en un ordenador a la página web de Miravía y bueno cuando ya estemos aquí dentro pues tendremos pues todas las ofertas todos los productos que venden y pues tendremos que irnos a la parte inferior donde tenemos aquí nuestro menú de navegación y tendremos que irnos a la parte, a la última opción donde tenemos el icono de una persona y aquí tendremos pues nuestro perfil ¿vale? Pues con nuestro nombre, nuestros pedidos, nuestros cupones y bueno pues más opciones y tendremos que irnos donde tenemos el nombre de usuario de nuestra cuenta pues tendremos al lado un botón de editar pues vamos a editar y aquí tendremos, nos lleva directamente a información de la cuenta y aquí tendremos ya varias opciones como la de cambiar nuestro nombre, nuestro género, nuestra fecha de nacimiento etcétera y bueno entre ellas tendremos la de crear contraseña pues le daremos clic a crear contraseña y le daremos clic ahora a recibir código por email ¿vale? nos mandarán un email a la cuenta de Gmail pues que tengamos vinculada a pues a nuestra cuenta de Miravía y bueno pues vamos allí, vamos a nuestra cuenta y aquí ya nos habrán mandado nuestro correo de Miravía y bueno pues vamos a darle scroll para abajo y pues como vemos es este Miravía y pues aquí tendremos ya nuestro correo y tendremos aquí de pues enviar código le damos clic a enviar código y nos vamos atrás, vamos a Miravía y ahora nos llegaría un correo de Miravía como vemos aquí con el código pues lo copiaríamos ¿vale? le damos clic, presionamos copiar y pondríamos el código pegándolo aquí le damos al código de ubicación y pondríamos ahora sí, cambiaríamos la contraseña pondríamos aquí la contraseña que queremos ahora y aquí lo mismo ponemos otra vez la contraseña que habíamos puesto aquí ¿vale? y cuando ya tengamos todo esto le daríamos a continuar y habríamos cambiado nuestra contraseña de nuestra cuenta de Miravía así que si te gusta este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentámelo en los comentarios ¡adiós!